Buenas amigos y amigas de Energía Solar, miren, en esta ocasión nos encontramos en San Ramón, nuevamente en San Ramón. Aquí ya habíamos instalado un Habitat 1 especial, pero como en esta temporada ha estado bastante lluvioso y nuboso, entonces el cliente quiso expandir el Habitat 1, entonces vamos a agregarle un par de paneles más y unas baterías al sistema que ya él tenía, este sistema, el primero se había instalado ya quizás hace un año y medio, dos años atrás, de hecho la casa no estaba, ahora ya la casa está totalmente construida, vean que lugar más precioso, están ahí todas las montañas de San Ramón, por cierto hay un río bellísimo ahí, también me parece que se alquilan aquí las habitaciones, así que cualquier información sobre precios me pueden escribir ahí y yo con muchísimo gusto les pasaré la información. Ahí tenemos los paneles que se agregaron, esos son los paneles viejecitos y aquí un colega que nos ayudó a instalar los calentador solar para que tengan agüita caliente. Recuerden, somos Energía Solar MIR, vamos a cualquier rincón del país, cualquier duda, consulta, la pueden dejar en nuestros comentarios y con muchísimo gusto el técnico las estará respondiendo. Ahí ahorita van a ver en donde están ubicadas las baterías, el inversor, el controlador. Toma, toma, porque ahí yo no puedo subir, ahí está el técnico, pero ahorita él me va a pasar un videíto para que ustedes puedan verlo. Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones para todas las personas que nos miran desde otros países y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.